¿Qué es el Estado Joven? Los primeros días de febrero y nosotros nos sentimos muy contentos porque sabemos que a través de esta dinámica se están beneficiando a muchos jóvenes. El año pasado también hicimos un ciclo que superó los 3.000 jóvenes y nosotros estamos convencidos que este apoyo incondicional que hacen los recursos del sistema de compensación, la Agenda Maravillosa Social de las Cajas de Compensación en equipo con la Agenda Pública del Ministerio del Trabajo pues está arrojando resultados por todo Colombia. ¿Qué es el Estado Joven? ¿Qué es el Estado Joven? ¿Qué es el Estado Joven? Y yo creo que es muy importante para ellos y quiero repetir, para las entidades públicas porque reciben un beneficio, digamos que están en una especie de contrato con esas entidades, pero además recibiendo el enorme beneficio de conocer por dentro el compromiso del país con las entidades públicas que a veces tiene una visión, la gente que está afuera, distinta a lo que verdaderamente mueven las entidades públicas colombianas. Gracias. Gracias. Gracias.